Atender las comunidades vulnerables y fortalecer los servicios públicos es parte de las estrategias que se priorizan durante el abordaje del Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica y el Bloqueo Imperialista. Hemos hecho una revisión de los últimos 15 días del plan de acción que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro sobre este plan de atención integral a las víctimas de la Guerra Económica y el Bloqueo Imperialista, revisando todos los temas, el abordaje que estamos haciendo en ocho estados del país incluyendo al distrito capital. Atención a los más vulnerables y acompañamiento a nuestro pueblo en la búsqueda de la solución de los problemas. Las jornadas han atendido más de 42.000 ciudadanos en el área social y en materia de servicios públicos. De esta manera se le brinda al pueblo venezolano bienestar y mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.